Utiliza el código de SCORSEAMX que te dará el 5% de descuento en monedas baratas para FIFA 19 para cualquier plataforma. Link en la descripción de este video para que las puedas adquirir. Y que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos tenemos un videazo. Vamos a ver que pasaría si los peores equipos de las 5 ligas importantes jugaran en la liga MX. Nos referimos a los equipos que tienen la peor media dentro de sus ligas. Y bueno por ejemplo en la liga inglesa tenemos al Cardiff City como el peor equipo de su liga. Pero bueno tiene un presupuesto increíble de 37 millones. 3 estrellas y media. Y bueno pues allí algunos éxitos que le piden a este equipo. Bueno algunos datos que le piden. Por ejemplo también tenemos de la liga francesa. Tenemos a este que es el Olympique de Neymes. Un equipo que yo la verdad no conocía hasta apenas ahorita que estoy editando este video. Noté que este es el peor equipo de la liga de Francia. 3 estrellas. Presupuesto de 4 millones. Bueno casi 5 millones de dólares. En la liga de Italia tenemos al Parma amigos. Un equipo bastante interesante. 10 millones de presupuesto. 3 estrellas y media. El Parma creo que acaba de ascender recién a la liga italiana. Y bueno pues es el equipo con la peor plantilla dentro de su liga. Y en la liga española tenemos al Real Valladolid. Este equipo de 3 estrellas y media. Un presupuesto muy bajito en la liga española de este equipo. Así que bueno pasemos a la simulación del torneo. Y bueno amigos ya estamos aquí. Así es ya estamos aquí en el torneo. En esta ocasión decidí elegir a Tijuana. Obviamente tuve que sacar de los equipos con los peores planteles dentro de FIFA en la liga MX. A destacar que obviamente es aquí a Minecaxa. Tengo que admitirlo. Con la salida de Barovero y con varios jugadores. Pues perdió como que nivel nuestra plantilla. Pero bueno aquí ya podemos ver que está por ejemplo el Olympique. Allí arribita pues estaba el equipo de la Bundesliga. La verdad desconozco como se pronuncia ese equipo. Tenemos al Parma. Tenemos al Real Valladolid. Y no me acuerdo cual era. El Cardiff City también pues por allí aparece. Así que bueno pasemos a simular la primera temporada. Veamos cómo le va a estos equipos. Pueden romper la liga. Y bueno amigos ya estamos aquí en diciembre. Hasta donde le dimos simular. A destacar que Tijuana pues clasificó a la liguilla. Tijuana que lo elegimos en esta ocasión. Y vamos a ver cómo le fue a los equipos. Solamente el Real Valladolid pasó a los cuartos de final. A ver aquí está. Ok. El Parma se quedó cerca. De hecho quedó con 24 puntos. Solo por diferencia de goles del Cruz Azul. Si no se hubiera enfrentado al Valladolid. Que quedó de super líder a destacar. Pensé que el Valladolid iba a ser de los más flojitos. Y esperaba la verdad un poquito más del Cardiff. El Nuremberg de la liga alemana. Pues 20 puntos. Y el Olympique de Names. 13 puntos. Fue de los peores equipos de la liga. Junto con Pachuca. Ahora veamos. En la tabla de goleadores. El Cabecita Rodríguez. Y Oribe Peralta como máximos goleadores. Funes Mori le seguía. Y Inglese del Parma. Pues por ahí aparecía. Gerviño. El Parma creo que. Tuvo buenos goleadores. Desgraciadamente no le alcanzó para colarse a la fiesta grande. Si se hubiera colado en el octavo lugar. Mínimo hubiésemos tenido a uno de estos dos equipos. Entre los mejores cuatro del torneo. Así que bueno. Pasemos a ver amigos. Como le va a ir al Real Valladolid. Ustedes que opinan. Creen que después de ser super líder. Se va a quedar con el título. Los equipos mexicanos se van a imponer. Me gustaría que antes de que siguieran viendo en la caja de comentarios. Me lo hicieran saber. Así que bueno. Ya quedó la simulación. El Tijuana le ganó a la América. Creo que por goles de visitante. Veamos si el Valladolid llegó amigos. Y no. El Valladolid no llegó. El Cruz Azul pasó por goles de visitante. Tijuana pues también le ganó a la América por goles de visitante. León y Toluca son los otros semifinalistas. Así que veamos quién va a ser el campeón del fútbol mexicano. Bueno de una vez vamos a simular todo lo que queda. Está entre León. Está entre Tijuana. Está entre Cruz Azul y Toluca. Ustedes quién creen. Quién se imaginan que vaya a ser el campeón del fútbol mexicano. Amigos míos. He notado que cada simulación que hacemos normalmente siempre llegan equipos diferentes. A destacar obviamente que Tigres, Cruz Azul y América son de los que casi siempre llegan. Pero bueno. Obviamente tienen de los mejores planteles en este FIFA 19. Tanto en la vida real como en el FIFA. Así que vamos a ver quién fue el campeón de este torneo. Los equipos de las ligas más importantes de Europa. Nada más pudo llegar uno. Ok vamos a ver. Y el campeón amigos fue el León en una final épica de 3-2 global. Contra el Cruz Azul amigos. El Cruz Azul. Perdiendo finales hasta en el FIFA. Esto sí es meramente increíble. Pero bueno. También quiero mostrar. Bueno quiero que chequemos todos juntos. Tengo la curiosidad. Ahorita después de que veamos las estadísticas. Cómo le habrá ido a los equipos mexicanos. Que transferimos a las ligas importantes de Europa. Cómo a mitad de temporada. Cómo les está yendo. Estarán en el último lugar. Estarán evitando el descenso. Algunos estarán dando la sorpresa. A ver aquí en la Premier League. En la Premier League a quién metimos. Vamos al Veracruz. Que solamente tiene 3 puntos amigos. No ha ganado ni una vez. 3 empates. 15 derrotas. 32 goles en contra. Tremendo lo de Veracruz en la Premier League. No es de extrañar la verdad. Que no es de extrañar esto. Así que bueno. Vamos a ver. En la League 1. A quién metimos. Al Puebla. Que está en el 17. Salvando la categoría. Mitad de temporada. 5 victorias. 2 empates. 12 derrotas. 17 puntos. Y puede. Que todavía escale un poquito más. El Puebla. Dando la campanada. En la Liga de Francia. Amigos. A ver en la Bundesliga. Vamos a ver. Lobos Buap. En el 17. Con 11 puntos. Todavía con posibilidades. De salvar. La categoría. 3 victorias. 2 empates. Ok. Que otra liga nos falta. Creo que la italiana. Así la Serie A. Y la Liga Española. En Italia. Vamos a ver a quién metimos. Al Querétaro. 7 puntos. 2 victorias. Y un empate amigos. 14 derrotas. Último lugar. De la Liga Italiana. Y por último. El Necaxa. Creo que fue al que metí. Entonces. En la Liga Española. La verdad. No recordaba. A qué equipos metí. En qué liga. Nada más. Obviamente. Fui sacándolos. Conforme hacía el cambio de equipos. Y el Necaxa amigos. También dando la campanada. 14 puntos. 4 victorias. 2 empates. 11 derrotas. Salvando la categoría. Mitad de temporada. Nada. Nada mal. Así que bueno. Pasemos con nuestra siguiente simulación. Veamos. Si tendrán más suerte. Los equipos europeos. En la Liga MX. Y bueno amigos. Ya estamos. En mayo del 2019. En nuestra simulación. En esta ocasión. Tijuana no clasificó a la liguilla. No. Pues. No. No me lo esperaba. Dije bueno. Tuvo un torneo aceptable. La vez pasada. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quienes clasificaron. A la fiesta grande. Vaya. Vaya. Grande sorpresa. El Olympique. Y el Nuremberg. Nuevamente. No clasifican. El Nuremberg. Con 22 puntos. Pues estuvo cerca amigos. Creo. En la Liga MX. Clasificas normalmente. Con 24 o 25 puntos. Una victoria. Fue la diferencia. De su clasificación. El Parma. Quedó en cuarto lugar. El Valladolid. Nuevamente. Hizo 31 puntos. Pero en esta ocasión. El Cardiff. Hizo 32. Fue. El super líder. De este torneo. En esta ocasión. Habrán. Cuatro. Equipos. Amigos. Cuatro equipos. En la fiesta grande. Esperemos. Que los equipos. Mexicanos. Puedan. Dar la campanada. De goleador. Va. Un jugador. Del Valladolid. Que es. Coup. Vaya. Vaya. La verdad. Que. Vaya. 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 A seguir. Simulando. Vamos. A ver. Como le va. No me acuerdo. Amigos. No me acuerdo. Si en esta liguilla. Tarda un poquito más. O. Que es lo que. Lo que pasa. A ver aquí. A miércoles. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Creo que no. No. Este. No. No avanzaron. Pero bueno. El Cardiff. Ya 2 a 0 a Tigres. Tremendo. El Valladolid. También. Este. Lleva la ventaja. Contra Pumas. Eh. No. 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 Que estoy haciendo. Que estoy haciendo. Vamos. Eh. Hay que simular. Para más rápido. Obviamente. Por el calendario. Ok. Aquí. El 20. Vamos a ver. Quienes son. Los 4. Semifinalistas. De la liga. Vancomer MX. Ustedes. Que opinan. Amigos. Los equipos. De las ligas. Europeas. Darán la campanada. Ok. Vamos a ver. Uy 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 uy. El Parma. Y el Valladolid. Se van a enfrentar. El Cardiff City. Se va a enfrentar. Al Guadalajara. El equipo más mexicano. Del fútbol. Este. Pues. Obviamente. De México. Eh. Por lo menos. Un finalista. Van. A tener. Los representantes. De las ligas. Europeas. Así que bueno. Tremendo. Tigres estuvo cerca Bueno, o sea, no fue como que humillaran a los equipos mexicanos Dieron batalla, la verdad Vamos a ver, amigos Si el Guadalajara es ese equipo mexicano Que tanto presume Vamos a ver Si puede dar la campanada Y evitar que alguno de estos tres equipos Sea campeón del fútbol mexicano Así que mucha suerte, amigos Chivarmanos Vamos a ver Vamos a ver Quien llegó a la final, amigos Vamos a ver si el Guadalajara nos ayudó Y... No El Valladolid y el Cardiff City El líder contra el sublíder Del torneo regular Se van a enfrentar en la gran final Del fútbol mexicano Se ve muy chistoso, ¿no? Que dos equipos que no sean mexicanos estén en la final Así que, bueno Por último, pasemos a ver Quien es, bueno, quien más bien Quien va a ser campeón del fútbol mexicano Yo creo que el Cardiff Tuvo un gran este torneo Fue super líder Aunque nada más Le llevó uno de ventaja Al Real Valladolid El Valladolid si me sorprende Porque tenía muy poquito presupuesto Pero bueno Tenía un plantel de tres estrellas y media Así que, bueno, vamos a ver Y el campeón Sí Fue el Cardiff En una final de 3 a 1 En el global Nada mal Creo que nada mal Así que Pues en el primer torneo Los equipos de la liga Se impusieron En el segundo torneo Los equipos europeos Los peores equipos De las cinco ligas Más importantes de Europa Se llevaron el título Del fútbol mexicano En el primer campeonato Fue Pulido y Saoré Y en el otro creo que No, en el segundo Fueron estos dos Y en el primero Si no mal recuerdo Fue El hermoso Peralta Pues sí Tuvo el máximo goleador Al mejor portero Los máximos asistentes El Cardiff Esta temporada Rompió la liga Sin duda alguna Así que bueno Pasemos por último A ver si Los equipos mexicanos Descendieron Todas las ligas Importantes de Europa Tienen descenso Así que Vamos a ver aquí En la Premier League El Veracruz El Veracruz Era el que estaba aquí 12 puntos Bueno Por lo menos Consiguió dos victorias En la primera mitad De temporada Tenía 3 puntos 0 victorias Por lo menos Le arrebató Dos victorias A dos equipos De la Premier League Ahora pasemos A la Liga de Francia Donde creo que está El Puebla Vamos a ver Uy 19 amigos Bueno Por lo menos Cosechó más puntos 26 6 victorias 8 empates 24 derrotas Por lo menos No fue el peor equipo De la Liga Ese título Se lo queda El Angels Así que bueno Pasemos A ver a nuestro Tercer equipo Aquí en la Bundesliga Lobos Wap Quedó en último lugar 19 puntos Bueno 4 victorias 7 empates Quedó en último Pero siento que todavía Hizo un mejor trabajo Que el Veracruz Pasemos A nuestra Cuarta Liga La Liga Italiana La Serie A Vamos a ver Cómo le fue Al peor Bueno Al equipo mexicano Perdón Querétaro Querétaro 19 puntos 5 victorias 4 empates Fue en una cosecha Más o menos Aceptable Y bueno Necaxa También estaba Por salvar La categoría En la Liga Española Vamos a ver Cómo le fue Al Necaxa Al mejor equipo Del planeta mundial A mis rayos A mis poderosos rayos A ver Vamos a ver Uy no puede que descendió Ay amigos Quedó en último lugar Con 19 puntos Creo que los alamos Estaba en el lugar 17 Creo que nada más Hizo como 4 o 5 puntos En la segunda Mitad de temporada Así que bueno amigos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Por allí Algunos suscriptores Me están dando Algunas ideas Para hacer más videos De que pasaría Los voy a tomar Todos en cuenta Créanme Los voy a tomar en cuenta Así que por favor Suscríbanse Activen su campanita Y nos vemos En el siguiente video Hasta La Próxima